Pues mira, yo pienso que es una persona estupenda, la conozco hace años. He trabajado con él en este teatro aquí, con María Fernanda, estupendamente. Hacían estas exposiciones, no precisamente esta, pero hacían muchas exposiciones. Y me he llevado muy bien con ellos, es una persona muy alegre. Sabe mucho de teatro, más de lo que muchas personas se piensan. Y la verdad, yo cuando estoy con él, pues estoy tan a gusto. Es una persona que me inspira confianza y además tengo gran amistad con él. Es un hombre estupendo. Me parece una persona inteligente y que estas frases que le digo, pienso que las tenga él en el recuerdo, que se acuerde de esa época tan bonita que hemos vivido en este teatro. Yo por mi parte no le olvido, no porque se haya relacionado en estos momentos con esta exposición tan maravillosa que me ha hecho, pero me acuerdo mucho de él porque siempre que le veo me río con él y lo paso bien con él. Es un hombre que parece que no tiene penas. Hola Andrés. Bueno, a ti no te hablo. Me han dicho que tú eres esa cámara y te hablo a la cámara. Pero bueno, pues me parece que no voy a poder estar ahí. Sería estupendo que te van a hacer todos los compañeros y toda la gente que te quiere. Y yo como te quiero mucho me gustaría estar ahí, pero voy a estar fuera de Madrid. Sí, pero estaré contigo de corazón, de alma, de espíritu y de todo y con cariño. Yo, en nombre de esta profesión maravillosa que son los cómicos, yo te quiero dar las gracias porque eres un recaudador no de impuestos, pero sí de vida, de testimonios, de cosas hermosas, de gente que quizá yo no he conocido y la mitad de las gentes no hemos conocido, pero que a través de ese museo hemos visto, hemos, no recordado, pero sí hemos visto con nostalgia, con amor, con cariño. Todo lo que tú haces se transforma. Hay una palabra que es amor. Y tú tienes amor al teatro. Viva el teatro. Viva Andrés. Y que seas feliz. Es lo único que yo le deseo a la gente. Que seas muy feliz. Sabes que te quiero mucho, que te tengo mucho respeto, que te aprecio porque eres un hombre inteligente, culto, con sentido del humor, maravilloso. Y yo voy a soltar un dardo, una palabra, una sugerencia. El Museo del Teatro, que lo recoja, esas gentes que lo tienen que recoger, que se llame Museo del Teatro Andrés Pelaez. Te quiero. Pero bueno, Andrés, ¿tú eres tonto o qué? Me lo dijeron ayer las lenguas de doble filo que te ibas a jubilar y no me quedé tan tranquilo. Pero bueno, ¿qué tontería es esa de jubilarse la flor de la vida? Y cuando te pregunten la gente, dirán los que se van a jubilar, ¿qué vas a hacer ahora que te vas a jubilar? Hombre, pues viajar y viajar y al final caen... No, y también descansar. Pero bueno, pero es que tú no sigues viajando. Tú no viajas lo suficiente. Y descansar, pero no tienes bastante con los fines de semana, con las vacaciones de verano, con las de Semana Santa, con las de Navidad, con el 18 de Julio. Pero afortunadamente esa ya no está. Pero bueno, con todo eso. Y además puentes, pero si en España tenemos más puentes que en Venecia. Mira, Andrés, yo te digo una cosa. Hay que ser patriota. Y a mí me consta, vamos, me consta que sabes, porque yo sé que tú lees todos los días los periódicos que y ADN, que sabes cómo está la situación en España. Y tú vienes ahora a poner trabas para la recuperación de España, porque yo no sé si te lo habrán dicho, pero es un sueldo más que tiene que pagar la Seguridad Social y un cotizante menos. Así es que, así tenemos a la Merkel, hecha a Neidra. Pues mira, te digo yo una cosa, Andrés. Aprende de mí. Aquí estoy, al pie del cañón, aunque soy algo mayor que tú, pero un poquito, un poquito nada más, aquí estoy. ¿Y sabes por qué? Porque España me necesita. Mi público y mi pública me necesitan. Bueno, se lo digo yo. ¿Tú te imaginas, que no quiero ni pensarlo, ni pensarlo, una España sin fútbol y sin Belén Esteban? ¿Tú te imaginas el vacío cultural que eso supondría? ¿Tú te imaginas un Almagro sin esa maravillosa plaza, sin ese estupendo festival de teatro clásico, sin esas berenjenas, un Almagro sin ti? Mira, espero que mañana me llames y me digas que todo ha sido una broma de mal gusto. ¿Por qué de decirte que Almagro te necesita? El teatro te necesita. Yo te quiero y te necesito. Señor Pelaez, quédese, señor Pelaez.